La consejera de Cultura y Turismo ha presentado en Intur el programa de promoción nacional e internacional de turismo gastronómico de Castilla y León para los años 2017 y 2018. García Ciraca ha explicado a los representantes de la Mesa de la Gastronomía los tres ejes sobre los que se va a estructurar este programa. Estos tres ejes que se plantean son desde el producto, desde la estrategia y desde los profesionales del sector. La promoción de nuestro turismo gastronómico se centrará en ocho ámbitos como son la oferta, la promoción en eventos, la conexión de la gastronomía con la cultura o las acciones formativas, entre otros. Algunas de las labores que buscan potenciar el turismo gastronómico en nuestra comunidad ya las podemos ver en esta edición de Intur. Un ejemplo es el campeonato de cocineros de Castilla y León o las tapas cervantinas dentro de los actos conmemorativos del cuarto centenario de la muerte de Cervantes. Gracias por ver el video.